Le pregunté a tus zapatos a dónde te llevaban Cansados no me dijeron ni media palabra El otoño se marchió, detrás se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Tú dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Se entristece el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca La prisión del dolor es ruiseñor, ya no canta Enmudeció y tú te vas sin preguntar qué le pasa La primavera acabó con el verano y su playa Y es que yo vivo sin ti, vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez, amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto por favor Tú dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más, que el amor explota si no estás Se entristece el alma sin tus cosas Ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu boca Amame otra vez Amame otra vez